Tenemos en nuestros estudios a Olaya de Hotel, pacientemente ha estado esperando para conversar con nosotros de todo este proceso que están viviendo los venezolanos, tanto los que viven aquí como los que están en el mundo. Politóloga, gracias por estar con nosotros, Olaya. Muy buenos días para ustedes y para todos los amigos y amigas que nos están viendo en esta NSDN. Olaya, ¿cuál es el momento? Sabemos que esto es un proceso especial que se está viviendo en Venezuela. Muy emocionante. Muy emocionante. Pero tú como analista política, como politóloga, ¿qué ves que puede salir de este proceso? ¿Cuál es la importancia real de este proceso electoral luego de la desaparición del presidente Chávez? Bueno, definitivamente los venezolanos se encuentran en un momento de inflexión en términos de su vida política y es que los resultados de este proceso electoral, sea cual sea, va a implicar la correlación de fuerzas dentro de Venezuela. Es decir, ya vimos que en las elecciones pasadas Capriles salió con un 43%, no solamente se espera, yo esperaría un ligero aumento de ese porcentaje, pero además hay que señalar que Maduro no tiene el peso de liderazgo que tuvo Chávez y por tanto no podrá gobernar con el nivel de legitimidad que le daba el liderazgo más allá de la propia constitución y las leyes venezolanas porque sabemos que muchos de los procesos y acciones que se dieron en el marco del gobierno bolivariano, este movimiento bolivariano, se daba fundamentalmente por el peso de liderazgo de Chávez, cosa de lo que carece Maduro. Además hay un contexto económico diferente en Venezuela en este momento, estamos con una situación inflacionaria, con un alto déficit fiscal que va a implicar recortes en la inversión pública posiblemente, lo más seguro es que Venezuela se aboque a un reordenamiento de su propia política económica que va a afectar no solamente la vida interna sino también parte de los programas que mantiene con diversos países del mundo incluyendo el nuestro. ¿Qué tanto arropa el manto de la figura de Hugo Chávez a Nicolás Maduro desde lo que tú puedes ver desde fuera? Bueno, lo que se puede apreciar es justamente, hay un voto en este momento que se va a mover más allá del peso, del liderazgo, del propio movimiento, lo cierto es que la ausencia, vamos a decir, luchar contra un candidato, ahora mismo las elecciones no se definen en contra de Maduro, se definen contra la figura ausente, contra una persona que ya está muerta y no hay peor candidato que un muerto, señores, porque es luchar contra el sentimiento de pérdida, es luchar contra el sentimiento, digamos, de luto que vive parte de la sociedad venezolana, una cosa que tiene un gran peso en la sensibilidad de la sociedad venezolana en este momento. Eso definitivamente va a afectar y va a influir en la decisión del voto de una parte de la sociedad. Yo creo que no hay peor candidato para un contrincante que luchar contra alguien que solamente está a su imagen, despertando sensibilidad y despertando, digamos, lealtad como está pasando en este momento, en el caso de la experiencia de este proceso electoral en Venezuela. Olaya Capriles, un candidato joven que es el líder ahora mismo de la oposición, una oposición que logró unificarse y consensuar acerca de quién quería que lo representara. Capriles participa en el proceso de elecciones pasadas, participa en este proceso de elecciones contra la figura ya muerta de Hugo Chávez. Capriles, en caso de ganar estas elecciones, ¿qué cambiaría en Venezuela? ¿Sería el modelo social al traste? ¿O qué podríamos vislumbrar de un Capriles joven viniendo de una alianza más de la derecha, totalmente distinta a la que representaba el extinto líder Hugo Chávez? ¿Qué cambiaría en Venezuela? Bueno, debe haber cambios. Y es que no solamente no está Chávez. Hay un crecimiento en el liderazgo de Capriles, pero también de ese sector que acompaña a Capriles. Tiene un mayor nivel de participación política. Eso va a implicar, y esperamos que sea así, que se den procesos, se incrementa el proceso de diálogo, que sabemos que en este momento hay un proceso de polarización en las posiciones que en este momento se enfrentan en este proceso electoral. Entonces, se espera que haya mayores posibilidades, mayores puentes de diálogo entre esa derecha que representa a Capriles y el sector que está en el movimiento chavista. Entonces, me parece que esta correlación de fuerzas va a tener un mayor, puede propiciar un mayor peso en esa oposición que se ha sentido marginada, pero que como no tiene en este momento Maduro, que posiblemente gana las elecciones, no va a tener la legitimidad, la fuerza, el liderazgo carismático de Chávez y que le permitía imponer ciertas decisiones, no en términos de fuerzas, sino a través de la seducción de su propio liderazgo, me parece que Maduro, ante esta debilidad, puede darse un proceso interesante de un mayor nivel de apertura y de diálogo en torno a ese otro sector que le ha adversado históricamente a Chávez. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Unas cifras que publicó precisamente en este año Freedom House. En su listado de las 117 democracias electorales del mundo, excluyó a China, Cuba, Egipto, Irak, Irán y a Venezuela. Y lo vemos en contraposición con lo avanzado que está su sistema electoral. ¿Cómo se leen estos datos? Bueno, lo cierto es que los datos dependen de quién los presente. Es decir, para nadie es un secreto que hay sectores internacionales que adversan las políticas de Chávez, quien no solamente cambió la correlación de fuerza dentro de Venezuela, sino también América Latina, permitiendo que se dieran procesos de articulación y de participación que incluso confrontan el liderazgo de Estados Unidos en esta región. Aventurándose a tener relaciones diplomáticas, políticas, económicas, con países que, digamos, han estado vedados de este escenario regional. La participación de Chávez en el escenario internacional es una participación que genera grandes atenciones, pero también grandes reacciones en contra. Por tanto, no me sorprende esta posición. Chávez ha exhibido un liderazgo carismático aplastante. Esos liderazgos tienen sus tendencias autoritarias, pero también es cierto que tiene una gran base popular y que los procesos electorales que se han dado en los últimos, digamos, años en Venezuela han sido procesos democráticos y con un liderazgo que también ha sido construido por la propia situación de exclusión que históricamente mantuvo la élite económica venezolana a la mayoría de los hombres y mujeres que viven en Venezuela. Hablando precisamente de ese tema, Olaya, tenemos a un Chávez que podemos decir que es un caudillo. ¿Fue un caudillo Hugo Chávez? Claro que sí. ¿Fue dictador Hugo Chávez? Mira, una de las características... No fue, claro que no fue un dictador. No fue un dictador. Porque tú tienes ahí unas reglas de juego democráticas que se han estado implementando. El tema es que los liderazgos carismáticos son excluyentes, no dan espacio al relevo político. Y es justamente lo que ha pasado en este momento en Venezuela. Él ha tenido que designar a alguien. No ha habido un proceso democrático, interno, que haya permitido que de manera natural surja un liderazgo, porque los liderazgos carismáticos son excluyentes por definición. Eso no quiere decir que no se haya estado dando una situación democrática e institucional que haya permitido el libre, la libre participación en el escenario político. ¿Qué legítima Hugo Chávez, aparte de ese liderazgo carismático prácticamente aplastante, que lo eleva a la posición de caudillo, más lo excluye de ser una figura dictatorial, contrario a lo que se ven en muchos medios y muchas personas opinan que fue ningún dictador? ¿Qué lo legítima él? ¿Las tres elecciones, los referéndum? ¿Qué legítima Hugo Chávez, aparte del liderazgo carismático? Es una suma, es una suma. Por un lado, en términos políticos, la utilización de instrumentos de participación directa, es decir, sus decisiones, muchos de los cambios que se dieron en Venezuela fue a partir de la aplicación de instrumentos políticos que permitió la participación directa de la ciudadanía. La voz del pueblo estaba en los procesos de cambio político, pero también a través de unas políticas sociales que permitieron un mayor nivel de redistribución de la riqueza. Esa riqueza que Capriles te enuncia está siendo regalada en los países de América Latina, lo cierto es que estaba concentrada en unas pocas manos en la élite económica venezolana. Entonces, tenemos de frente unas políticas económicas que generaron mayor nivel de redistribución y, por lo tanto, de inclusión social de esa, digamos, de todos esos hombres y mujeres que han estado históricamente excluidos en Venezuela. Vamos a ver un poco con lupa lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido al que pertenece Nicolás Maduro, por el cual es líder ahora mismo y candidato. Tú decías que el liderazgo de Chávez era un liderazgo excluyente, como la mayoría de los líderes no permitían que otras figuras subieran dentro de ese mismo partido. ¿Qué situación se pudiera encontrar el señor Nicolás Maduro dentro de ese partido político que ahora mismo quieren muchas cabezas salir a la luz? Como, por ejemplo, vemos a Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Claro, es un momento, te decía, que hay un cambio en la correlación de fuerzas. Mucho de lo que se puede hacer en este momento en Venezuela con este nuevo gobierno va a depender de la manera en que ellos puedan reorganizar el poder internamente dentro del movimiento bolivariano. Tú has dicho una verdad muy grande y es que nuevas cabezas están intentando subir y están intentando tener un mayor nivel de visibilidad y tenemos varios líderes que por sus posiciones, digamos que hay muchos ojos puestos en ellos. Entonces, va a depender de su capacidad de negociación en este momento. Maduro va a tener que generar bastante nivel de inclusión de esos nuevos liderazgos para poder tener también mayor poder y posibilidad de diálogo y negociación con esa derecha que en este momento saldrá con un mayor nivel de participación y poder político en Venezuela. Capriles, la figura de Capriles en este terreno político me llama, por lo menos particularmente, mucho la atención. Un hombre muy joven que ha dado la batalla, incluso puso al presidente Hugo Chávez, a trabajar duro, ya enfermo, para lograr mantenerse en el poder en las elecciones pasadas. Pierda o gane Capriles. Pierda o gane Capriles. Hubo muchas personas que decían que era un absurdo él irse a estas elecciones, como estaba esto capitalizado por el voto afectivo que podría pronunciarse en el día de hoy. Pierda o gane Capriles. ¿Cómo queda Capriles en el norte político de Venezuela? Yo creo que Capriles va a quedar con una posición sumamente interesante, con mayor capacidad de negociación. Me parece que él viene con una actitud, por sus pronunciamientos, con una mayor actitud de diálogo, y va a depender de esa capacidad de Capriles y también de, digamos, los acuerdos que pueda generarse con esas fuerzas que en este momento lo acompañan y pueda sostenerse sobre esas fuerzas. Pudiera él, desde ese lugar, tener, digamos, mayor posibilidad para negociar una mayor participación de ese sector en el poder político. Yo creo que Capriles va a estar en una situación de mayor ventaja, tanto por la debilidad, por la ausencia de Chávez en este posible nuevo gobierno del movimiento bolivariano y sostenido sobre una, digamos, un grupo que ha ganado una mayor participación en las simpatías del electorado venezolano. Oleya, pero sería bajo la premisa de agenciarse un poco a personas que están del lado en estos momentos del partido oficialista, porque todos sabemos que la composición tanto de gobernadores como también dentro de la Asamblea Nacional es muy pequeña con relación a la aplastante representación que tiene el oficialismo dentro de los organismos de poder. Bueno, serían de los elementos a negociar. Además, recordemos que en las elecciones pasadas hubo un nivel de abstención de alrededor de un 20%. Es considerable. Una porcentaje bastante considerable. Entonces, yo creo que, Ed, lo que tú señalas son de los elementos que se tienen a negociar porque april es, sobre todo, para un próximo proceso electoral, tener una mayor participación en términos territoriales e incluso, digamos, en la dirección de algunos programas e instituciones. Entonces, Venezuela tendría que abocarse a procesos de negociación. Si eso no pasa, lo que vendría entonces es un mayor nivel de radicalización de los actores políticos y, por tanto, estaríamos de frente ante una posible crisis de gobernabilidad muy prontamente. Bueno, muchísimas gracias, Aulaya Adhotel, por habernos acompañado en este interesante análisis acerca de la situación política de Venezuela.